No, no dejarte y te hablo de eternidades Cuando es buen tiempo es muy fácil decir no voy a fallarte Y camino de tu lado por los soñados de marzo Y la miraste con besos de los serenos de negros Y ahora que el mundo tienta bajo tus pies Y los continentes se quiebran otra vez Y las estrellas se cruzan sin cal Sientes de golpe la liberidad Busca su mano y su promesa Pero quien puede aguantar la prueba Quien puede aguantar la tempestad si no es amor de verdad En medio de la tempestad En contra de la furia del mar y de los cuatro elementos Yo no voy a fallar, no les voy a dar No voy a fallar, no les voy a parar Al fin de la furia del mar y de los cuatro elementos Gracias